La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres dio a conocer que se ha registrado una buena ocupación en los destinos de Quintana Roo, ya que han logrado alcanzar hasta el 90% y se espera que esta tendencia se mantenga o se supere durante la próxima temporada vacacional de Semana Santa. De acuerdo con el presidente de la Asociación, Jesús Almaguer, las reservaciones marchan por buen camino, aunque ha notado que ahora los viajeros ya no reservan con antelación, sino que lo hacen al último minuto. Así que hasta el momento las cifras son positivas para la industria. Respecto a la participación del Estado en la vitrina turística Nato 2024, se mencionó que sí estuvieron presentando a los operadores y aerolíneas el protocolo migratorio de ingreso para el mercado colombiano a través de un código QR, aunque se reconoció que llevará tiempo a tiempo generar la confianza. De hecho, lo traemos en QR y se está entregando a los operadores y a las líneas aéreas, pero lo que es importante y va a llevar tiempo, hay que ser conscientes de generar la confianza y que se vaya dando el flujo del turismo. Primero, recuperar la confianza del mercado y captar lo más que podamos de los que todavía están dispuestos a viajar, porque todavía hay rutas y frecuencias al destino. De hecho, Copa anunció ya un vuelo a Tulum, más del 70% del turismo colombiano. Cabe destacar que la participación en la vitrina turística Nato representó una oportunidad para fortalecer los lazos en el mercado colombiano y continuar posicionando a Quintana Roo como un destino preferido para los viajeros de toda Latinoamérica. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Celia Fernández.